Bueno, así es, vamos a conversar con nuestro amigo Emilio Hernández, un líder comunitario de esta zona de Buenavista, dirigente político, pero sobre todo, amigo mío y amigo del pueblo. Emilio, bienvenido al programa, el Super Camp de la Noche, el cual es su programa también. Sí, muchas gracias, Odale, y gracias por tu invitación a tu programa y a los amigos televidentes que noche a tu noche ven el Super Camp de la Noche, que más que un toque de queda ya es una costumbre de la familia a esa hora reunirse a ver tu programa, un programa lleno de noticias, lleno de, y sobre todo lleno de alegría y de mucha paz. Sobre todo, y hasta yo me siento contento de ir a hacer el programa. La nieta mía cuando te vea a ti comienza a brincar también. También, todo lo que hacemos va a ser un muchacho. Ella una vez me dice, el otro día me dice, papi, yo coño, me llevo aquí, digo, no, vamos a viajarle para allá. Y dice, mi amigo, digo, sí, vamos. Ay, es verdad que mi amiga, salgo para ella, para la nieta de Emilio que está viendo el programa, ahora mismo. Emilio, nos gustaría saber un poco de usted, porque mucha gente lo conoce, mucha gente sabe. Emilio Hernández, el hombre que se levanta de madrugada para ir a llevar a una persona al médico, el hombre que siempre está pendiente de las cosas de esta zona de Buenavista y también de Jarabacoa. Pero en sí, Emilio Hernández, ¿dónde nace? Bueno, yo nací, estamos ahora mismo aquí en Los Capacitos, esta es mi propiedad, que estoy construyendo un proyecto pequeño para que nos toque descansar ya, hacer algo, venir aquí. Antes de ir a descansar a otro lugar, porque la gente tiene que descansar ya cuando la gente se muere. Pero yo digo que no, que todavía no me toque. No hay mucho cuando dicen que descansen en paz, como si estuviera cansado. Como si estuviera cansado, no, no. Yo nací a unos 200 metros de aquí, donde estamos ahora mismo. Y también me crié aquí, o sea que aquí ha sido mi vida. Aquí es donde yo me levanto por la mañana y antes de ir a trabajar, vengo por aquí. Aquí tengo los recuerdos de mis antepasados, tanto de mi abuelo como de mi padre, de mi madre, de mi abuela. Y de toda mi familia que vive aquí en Los Capacitos, aquí somos una familia extraordinaria de Capacitos. Hernán y Ortiz, eso es una cosa... Muy bien. En su niñez, ¿a qué usted se dedicó? La niñez mía fue una niñez especial. Eran tiempos muy sanos, tiempos muy buenos. La vida de nosotros era, a mí me gustaba mucho tirar con tirapiedras. Matas y Huita. Matas y Huita, eso que vimos, había mucho... Se podía en ese tiempo, ya no se puede. Ya no hay. Ya la que quedan hay que... Hay que cuidar. Hay que cuidar. Y ya hay muchas que ya se aparecieron que ya usted no la ve. Entonces, trabajar junto a mi padre, ayudar a mi padre y a mi madre. O sea que había que hacer muchas cosas, había que buscar leña, había que buscar agua, había que ayudar a los más pequeños, había que llevarle la comida a nuestro padre. Mi papá trabajaba en un lugar que se llama Lanón, a unos 3 kilómetros y algo de aquí. Y había que hacer todo eso, muchas veces antes de ir a la escuela, porque había que ir a la escuela. Mi papá siempre dijo que aunque él no sabía nada de letra, nosotros teníamos que aprender algo. Y que ese era un deber de que nosotros nos preparáramos. Pero que había también que trabajar. Pero con muchas precariedades también. Sí, había muchas. No como hoy. En verdad, algunas veces me pongo a contemplar esos tiempos atrás. Tanto educativo, las aulas como eran. Muchas veces no había en qué sentarse. Había que hacer bienes de colores para preparar algo. Había que ir... Y ahora todo es más fácil. Había que ir a una letrina, que oscime la frase, te ves, pero... Sí, un detreto. Un detreto. Bueno, ¿y quién no hay en la letrina, especialmente dominicano? Claro, claro. Pero había respeto. Sobre todo a los maestros. Cada maestro en cada aula era un padre de uno. Nosotros teníamos maestros, mira. Entonces Darío Abreu cuando sacaba una correita. Había que ponerle atención. Y si le daba un tallazo a uno y uno le decía algo a su papá, entonces el papá le daba uno o dos. Porque cada tallazo que le daba allá a uno, le daba el papá uno más aquí. Era doble. Milagro, la difunta milagro. Entre otros. Emilio, ¿cuántos hermanos usted tiene? Cinco más. Cinco hermanos. Somos seis. Hijo, ¿cuántos tiene? Tres. Tres. Y seis nietos. ¿Usted se ha casado una sola vez? Una sola vez. ¿Cuántos años tiene con su esposo? Cuarenta y tres, cumplimos ahora el quince de mayo. Me cuentan que por primera vez, un cumpleaños, ustedes están divididos por un asunto de salud que le pasa. Sí, yo estuve, en eso estaba yo recién operado en Santo Domingo. Y yo la llamé por la mañana y me dijo, caramba Emilio, la primera vez que está tú allá yo aquí. Así, caramba Emilio, así le dijo. Sí. Pero digo, no, por nada, Dios lo ha querido así. Es el primer año que pasamos fuera del hogar, el cumpleaños de matrimonio. Una fecha muy sagrada para nosotros dos. ¿Su aniversario? Sí, 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 eso es muy sagrado porque yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia. Y si yo tuviera que volverme a casar de nuevo otra vez, la eligiera a ella, volverme a casar otra vez. Guau, ahí hay amor. Esa mujer que Dios me dio. Ahí hay amor. Y que no solamente es una madre de mis hijos, también ha tocado muchas veces ser madre de mis mismas personas, porque muchas veces me ha auxiliado como si fuera mi mamá. Bueno, y lo dicen que la mujer sirve doble. Sirve doble. La otra frase no la podemos decir. Mira, yo cuando veo que se me trata a una mujer, yo me siento, me siento, me siento hartamente indignado. Yo he quitado programas de televisión. Yo he quitado que han pasado imágenes fuertes que yo le he quitado porque me pongo nervioso, de verdad me pongo nervioso. Muy bien. Emilio, usted es un líder comunitario. La gente le llama mucho por la situación de Buenavista. ¿Usted ha contribuido por el desarrollo de esta zona? Sí, tú sabes que en televisión no hay tiempo para hacer un programa amplio, porque esto es cuestión de tiempo y de horas y de minutos muchas veces. Y si hoy podamos, si te fuera a contar la historia de mi comunidad de Buenavista y especialmente lo que ha pasado. Brevemente, dígame, ¿cómo era esta zona completa? Esto era una zona de caminos vecinales intransitable muchas veces. Caminos vecinales hechos a mano, hechos a pico, hechos con colines, para poder llegar a los predios agrícolas, para poder salir a Buenavista. ¿Era difícil? Eran callejones, eran callejones. ¿Y hoy en día, cómo está? Y en esos tiempos, la suerte es que en esos tiempos teníamos personalidades. Puedo citar de alguna, como Cubín Ortiz, un hombre. ¿Había gente de respeto? Había gente de respeto, que se fajaban para que hubiera transitar por los caminos. Nuestro padre, todas las personas, cuando ellos se trabajaban, se cogen los dados para ir a los caminos. Actualmente, ¿cómo está la zona? No, ya no. Ya hoy en día estamos sobre ruedas. Ya hoy en día, para mí algunas veces cuando vengo aquí, que vengo por asfalto a mi propiedad, yo digo, Dios mío, pero todavía yo pienso que esto es un sueño. Yo no pensé que iba a llegar tan rápido esta comunidad a la que hemos llegado. Asfalto, luz eléctrica, agua, porque donde llega la luz tenemos agua, cables, todo. ¿En la zona de Buenavista o solamente aquí? Son Buenavista completos. ¿Qué hace falta en esta zona? Bueno, hacen falta muchas cosas. Una de ellas, ya veo que ya se va a resolver, que es el problema de la luz, porque ya veo que se aprobó la sujetación, aunque tenía un poco de conflicto, pero ya veo que se le ha ido buscando la forma de problema, que es la que se va a construir en Sabaneta. Y ya eso va a dar origen que nosotros en Buenavista, o sea, el distrito municipal de Buenavista. El problema es solamente de energía, lo que tenemos aquí. No, espérate, por ahí vamos a resolver 24 horas de luz, según dicen los que están en eso. Vamos a que se cumpla también, porque alguna vez hace falta que se cumpla la cosa. Pero si no nos da 24 horas, que nos den 15, porque alguna vez no tenemos... Pero que llegue algo. Que llegue algo, y que nos la den en horas que en verdad se necesite que haga luz. Para que siga el desarrollo de nuestra comunidad, agua, potable, Buenavista, de toda una vida has tenido el problema de agua potable. Aquí, el agua que tenemos es de puestos tubulares, y yo no estoy de acuerdo con eso. No hay agua, es buena vista. No, no tenemos agua. O sea que... Antes podíamos decir que teníamos agua, pero ahora es menos. Ahora después que tenemos a Coravega, y que pensábamos que íbamos a mejorar ese vicio, es cuando peor estamos. Emilio, ¿Usted tiene aspiraciones políticas por esta zona? Los seres humanos siempre tienen aspiraciones. Y más en el caso mío, que mi aspiración a dirigir algo políticamente es comunitario. Yo muchas veces pienso, caramba, si tuviéramos personas comunitarias... ¿A qué usted aspira? ...dirigiendo los destinos de nuestro país, especialmente los cargos, las cosas así. Muchos cargos, porque no dejamos de tenerlas. Nosotros tenemos personas comunitarias que están en los cargos y lo están haciendo bien. Pero hace falta más gente. O sea, todos lo están haciendo bien. No, 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 no. Eso se puede contar con los de las manos y sobran dejo. Pero apiro a tener una posición que yo pueda desde mi partido, y a una posición que desde ahí yo pueda servirle mejor a la comunidad. Porque si le estamos... ¿A aspira dirigir a Buenavista? Siempre he aspirado desde... Yo he tenido ya varias aspiraciones a cínicos, a directores por Buenavista, y las sigamos teniendo siempre y cuando las condiciones ahora nos lo permitan. Porque por el momento estamos desde un ángulo observando lo que está pasando. Usted me dijo de su partido. ¿Cuál es su partido? El PLD. El PLD. ¿Cómo lo valora? ¿Bueno, malo o regular? No, nuestro partido ha sido excelente. ¿Por qué? Un excelente partido. Un partido que se mantenga 12 años y ahora ya va a tener 8 años más en el poder. Estamos hablando de 20 años en el poder. Es porque se han hecho las cosas bien hechas. Porque 20 años en el poder... ¿En su totalidad? No, no. No. Hay muchas cosas que hay que mejorar. ¿Qué hay que mejorar? Aquí hay que mejorar el sistema de los servicios como que las personas que se encarguen, que estén en los lugares, como decir, que yo tenga preocupación porque Jarabacoa tenga agua. Cuando yo estaba en... Ahora no la... Cuando yo estaba en Inapa, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa. Hasta que el pueblo no quedaba con agua. Yo no salía de Inapa. Pero ahora las cosas han cambiado porque es fruto de que tenemos más habitantes, de que tenemos más cabañas, de que tenemos más gente, de que los barcos son más grandes. Menos agua. Menos agua en los caudales, los ríos. O sea que ahora hay muchos factores que ayudan menos. Pero sí se pueden hacer, sí, unificando el pueblo, a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan un deseo de superación y de ayudar a los demás. Y en eso se ayuda a uno mismo. Cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a tú mismo también. Así es. O sea, la carga es más ligera y los servicios están ahí y se puede hacer más fácil el sistema. Pero si no le damos respuesta al pueblo, ni lo informamos tampoco. Yo informaba al pueblo diariamente a través del Hilo Cruz, a través de Minerva, a través de Pablo Cabrera. O sea, yo mantenía a Jarabacá informado del sistema de agua. Si íbamos a tener, si no teníamos, qué caja de agua teníamos, qué teníamos que hacer, qué había que hacer para resolver el problema. Ahora yo veo, ahora yo veo. La televisión era menos, menos. Solamente teníamos, solamente teníamos. No había redes sociales. No, de las radios teníamos. ¿Qué mensaje usted le puede enviar a la población de Jarabacá y todo el ciudadano que le ve ahora en este momento? Bueno, especialmente a mi pueblo de Jarabacá. El mensaje que yo le puedo enviar desde aquí es la unidad de nuestro pueblo de Jarabacá. Que tanto empresarios como personas comunes del pueblo, ciudadanos y ciudadanas comunes del pueblo, nos unifiquemos. Porque muchas veces tú tienes dinero, pero yo tengo las manos de obra. Y no se sabe cuál es más de una o la otra. Entonces, si nos unificamos todos y unamos criterios todos, resolvamos los problemas. Y que los colores políticos y los credos religiosos que puedan existir en cada ciudadano que yo quede hecho, tiene que existir. Porque la persona tiene que tener aspiraciones. Yo no creo en el hombre y la mujer que no tiene aspiración. Hace tiempo que ellas murieron. Lo que no aspiran. Porque realmente el tema es bastante amplio. Ya usted pudo escuchar la opinión de Emilio. Y de verdad que es una persona muy conocida en esta zona. Cristian, el Papa, en cámara. Yo soy Odalis Payano. Continuamos.